No pierdo tiempo, ni al minuto se me va Busco billete y en la calle me verán Tengo hermanos pero no sé dónde están Está mi madre pero se fue mi papá Tengo metas, quiero progresar Es lo que le dije a mi mamá Pero no me puse a estudiar Tenía ganas para trabajar Mota y otras cosas, vendiendo drogas La verdad es que no me importa Cumple el mandado, mi silberado Baja el sol y ya empezó el trabajo En las ciudades donde mero me crié Tirando esquina y fumando palestrés Vuelvo en el barrio y me saludan si me ven Tener negocio es lo que me gusta hacer No soy alguien para maltratar Doy lo que recibo nada más Si la muerte me quiere agarrar Pero siempre, siempre le va mal Fácil, no es nada fácil Pero yo aprendo No siempre he ganado Pero intento, no me arrepiento Ni un momento Todo lo que tengo es por esfuerzo Yo no me aguito si me deja su mujer Conozco a varias que siempre me quieren ver Y a mis compas ojalá que siempre estén Saca el suspiro nos vamos a amanecer Me gusta el ambiente y el relax Mi base acompañada de un mezcal Hierba y García Vega pa' porjar Esta lumbra nunca va a pagar Calle, soy de las calles Es lo que vivo Algunos se nos fueron, nunca olvido Llevo en la mente a esa gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!